Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famoso cantante mexicano se recupera de una operación. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Mijares se recupera favorablemente tras su cirugía. A finales de junio, Mijares alarmó al ser captado en silla de ruedas en los foros de Televisa San Ángel en donde detalló que una operación de rodilla era la razón por la que usaba este medio para transportarse. Aunque no era la primera vez que se sometía a una cirugía de rodilla, el cantante comentó que se trató de la operación más complicada, pues le fue colocada una prótesis. Ahora, a un mes de ello, Mijares reapareció en el mismo lugar, en donde fue entrevistado por el programa Hoy y comentó que se encuentra recuperándose tan bien que hasta trotó un poco para mostrar la fuerza en su rodilla. En la misma entrevista comentó que no ha sido sencilla la recuperación, pues naturalmente al ser colocada la prótesis, se pierden algunos ligamentos de la rodilla, por lo que debe tener mucha rehabilitación para que el cuerpo pueda adaptarse a las modificaciones que sufrió. Igualmente comentó que siente mucha confianza en que estará muy bien, ya que es un nombre que hace caso a sus doctores y ha seguido al pie de la letra sus recomendaciones. Por último, Mijares detalló que sin ningún problema estará listo para retomar su gira junto a Emanuel en a mediados de mes. José Manuel Mijares Morán, Ciudad de México, 7 de febrero de 1958, conocido popularmente como Mijares, es un cantante mexicano. Nació en Ciudad de México en 1958, hijo de José María Mijares y María del Pilar Morán. Su madre influyó en su rombo artístico como él mismo reconoce. Estuvo casado desde 1997 con la cantante y actriz mexicana Lucero, con quien tiene dos hijos, José Manuel y Lucero. Sin embargo el 4 de marzo de 2011 la pareja de cantantes anunció mediante un comunicado de prensa su separación. En el plano académico, se graduó en Administración de Empresas. De niño, en su escuela solía cantar en el coro. Su inquietud musical se reflejó en los grupos musicales que formó con sus amigos. Entre ellos el grupo musical Sentido en un principio, y posteriormente, el grupo musical Los Continentales, en el cual se desempeñó como vocalista durante siete años. Surgió como cantante en 1981 en el Festival Valores Juveniles, donde demostró su gran humildad y valor de ser humano, ya que en una ocasión prestó sus pistas a una compañera del concurso cuyo padre no le permitía participar y se las había roto. Posteriormente, trabajó en bares nocturnos en Japón y realizó jingles, para anuncios publicitarios y llegó a ser parte del coro del cantante mexicano Emanuel. Representó a México en el Festival Oti de la Canción de 1985 interpretando la canción Soñador, debido a su actuación fue nombrado como revelación de ese festival. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farandula. ¡Hola! ¡Gracias!